El señor Ricardo Ponce, Tocayo, de verdad que la inquietud usted puede ver que es generalizada en el disto capital. El corregimiento de alcaldía en el cual yo soy representante, también pues no tenemos tantos problemas con el agua. Gozamos de tener agua, pero tenemos problemas con los tanques sépticos de las barriadas. Quiero que anote eso y que le demos seguimiento a ver qué podemos hacer. Tenemos una barriada que tiene más de 45 años, que fue construida, llamada Barriada Ciudad Bolívar. Esa barriada tenía los tanques sépticos pegados a una quebrada, que eran las quebraditas más limpias que teníamos nosotros en el corregimiento, que nos bañábamos ahí, incluso cogíamos pescaditos, camarones, y nos íbamos de cacería en nuestra quebrada en esos tiempos. Y fue la primera barriada que se hizo en el corregimiento de alcaldía. Hoy esa barriada no tiene tanques sépticos. El tanque séptico colapsó. Las heces que las personas tiran, que se supone que van al tanque, salen directamente a la quebrada. Ahí hay un problema de salud, de contaminación en la quebrada, de afectación, de olores, de mala imagen, de todo. Hace muchos años hicimos un cabildo, por decirlo así, cuando fui representante en el primer periodo, y fueron todas las autoridades a vivir por haber, conversamos, cada quien se levantó de su silla, se fue, y no se ejecutó nada. Quisiera yo, a través de este consejo, ahora que soy presidente del consejo, ver cómo logro una comisión, e ir al patio allá, como hicimos ayer en la mesa de San Martín, y poder gestionar, y que las autoridades nos escuchen, y que alguien por lo menos pueda ejecutar. Porque cuando las barriadas se construyen, la inmobiliaria pasa a los tanques sépticos a Lidán, que debería, entre comillas, ser el responsable de darle seguimiento a todo ese tema de las aguas negras. Y no solamente tenemos la problemática en la barriada de Ciudad de Olívar, porque posteriormente se construyó la barriada de Santa Teresa. También todos los tanques están colapsados, y las aguas negras van directo a nuestros ríos. Y esa agua de ese río, que se llama La Cabima, va al río Chilibrillo, y el río Chilibrillo va al río Chagre, y el río Chagre va a la potabilizadora de Villa Unida, y esa agua se procesa, se purifica, y es el agua que generalmente estamos tomando gran cantidad de la población de nuestro distrito capital. Y así mismo, si nos vamos en esa secuencia, tenemos la barriada La Providencia, que también los tanques están colapsados, y qué suerte que todos los tanques quedan pegaditos a la quebrada. Y lo más fácil es el desahogo para la quebrada. Y si nos vamos en secuencia, tenemos la barriada Cumbre del Este, que también, así mismo son los chorros de aguas negras que caen a las quebradas, al río La Cabima, y todo es una sola secuencia. En Alcaldedía ya no hay quebradas ni hay ríos limpios, todos están contaminados. Tenemos la barriada Cumbre del Norte, que es una barriada que se le hizo una planta de tratamiento, y tiene una bulla y un turbo, y ese es un zumbido de agua todo el día, y así mismo el chorro de aguas negras que tira la planta a las quebradas. Y tenemos bastante contaminación con esa problemática, ingeniero. Y me gustaría que usted me asigne una persona que esté encargada de ese tema, y hagamos un recorrido en el corregimiento, para ver qué solución le podemos dar a la afectación y la contaminación que tenemos los moradores, no solamente del corregimiento de Alcaldedía, del área norte, porque al final de cuentas todas esas quebradas se conectan y todas van al río Chagre. Muchas gracias.